Esta mía te pone la misma carretera o la tienen que ir cambiando? No, tienes que cambiarla, güey. Tienes que cambiarla y le puedes cambiar el tipo de carro. El clima, güey, también. Se lo llevó la bestia. Ahí quedó, papu. Ah, es que el rol se empezó a transmitir, güey. Ah, chica, ¿y eso qué, güey? No es cierto, es mamada. No sé por qué haya sido, güey, pero... Ya quedó. A ver, vámonos con... Vamos a ver qué pedo. Saludos al Raúl. Tengo un chingo de nietos, cabrón. Dale, vámonos. Pero a Chile no estoy tan viejo, no mamen. Pero si va y regresa esta madre, güey, a mí se me hace que mi internet está fallando. ¿Cuántos años tienes tú, güey? ¿Eh? ¿Cuántos? 34. Ay, no mamen, soy mayor que tú, güey. Ay, nada más que estos güeyes empiezan a mamán, no más. Saludos a Alejandro Silva, al changote. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Avise. Ya, es coger carro. Se robó en su levante al Rolas, parece que sí, compa. Saludos al Jesus. No, yo creo que es mi mujer ahorita que está con su teléfono. Saludos al Ferecho. Vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué pedo, ¿no? Ahí se está todo directo, Rola. Esta carrera parece como que no va a ser de día. Se va y regresa, se va y regresa, se va y regresa. Qué pato, pinche internet. No me estés fallando, caprón. No se ve qué pedo, vamos a ver, a ver, a ver, a ver Mitsubishi dicen estos güeyes. Ay, de noche. No, agarré un Audi y no se... Se ve que tu internet se veía pincelado a 720. Sí, güey. ¿Es un Audi? Ah, no, es un... Sí, sí, es un Audi, güey. Ah, sí. Ah, sí, el Mota se... Se sabe ya los piches atajos, cabrón. Andar queriendo derrapar desde el inicio. Ay, chupa de nuevo. Y yo, Ice. Vale. Ay, puta madre. No me siguen los piches atajos todavía. Nada más es que voy siguiendo al Mota. Ah, pues me metieron por acá, güey. Ah, no, güey. ¿Voy detrás del RON? Ah, me iba a meter detrás del Mota y valió queso. Ah, chinga de su madre me estampé. No, nos estampamos ahí los tres, hombre. No te preocupes. El de Bastard traía el Lambo. Nuevo. Ay, güey, se derrape de más. Pera. Pela. Ah, su puta madre. Ah, su puta madre. Ese carrillo. ¿Qué pasó, Don Ice? Ahí voy. Qué padre de RON, además es que encha el Lamborghini. Sí, güey. Ese es un piquetito. Un pinche piquetito nada más, güey. Sí. Aguanten. Ahorita les leo los pinches comentarios. Déjenme. Échale putazos aquí. Veo al de Bastard que me quiere chingar. Un colazo. No puedo alcanzar al Mota. Te gastaste todo el nitro, güey. Uy, ustedes están. Yo casi no genero nitro, güey. Eja, porque tienes que ir en sentido contrario. Para generar nitro siempre es que vas en primer lugar e irte en sentido contrario. O sea, pasarle cerca a los carros. Permiso, jóvenes. Uy, casi me embarra. No, 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 no. A ver, ahora sí, espérense. Me quedé con el Jesus. Saludos al Gabo, a Damari. Saludos a Damari, sí. El juego lo compré en Steam, efectivamente. Saludos a Chiquilín, al Gabo Bermúdez. A Mr. Danny, que nos está viendo desde Argentina, che. Que la canción. Y gastas hasta el último. Afirmativo. Es que pasó a Ice. Saludos a Damari, Alejandro Silva. Me falta más bags a Ice. Sí, o no. Vale, madre. Hoy me quedé en segundo. Directo de Live. Se le echó a prueba. Sí, güey. Saludos a todos los de la llamada, dice Damaris. Saludos, Damaris. Me metieron en un Porsche. Saludos al Comando Rayado. ¿Me acordé de un chiste ahorita que dijiste del internet? Ja, ja, ja. Órale. ¿Ganó el Mota? ¿Cuál? No. Dice que ganó el Mota, creo. No, ganó el Devastor. Oh, shit. Gané yo. No, otra vez con el Lamborghini. A ver, vamos a usar el Lamborghini. ¿Qué pinche Porsche metieron? O este. A ver, cuenta el chiste, güey. A ver, vamos con el pinche Lambo. No, es que no sé qué pedo. Saludos al otro a Agustín. Haber agarrado amarillito como yo, cabrón. Ay, vale, mierda. No, mames. ¿Neta agarraste amarillo? Yo por eso lo cambié. Yo por eso puse azul. Saludos al Timoteo. Saludos al azul, güey. Que la mierda, échalo. Yo del color del techo, güey. El mío es verde. El mío es verde. ¿No eres blanco tú, Rol? Ese es gris. Yo lo vi blanco, güey. Yo lo abrí. Bueno, duelo de ambos. Sin miedo a morir. Quítense de a ganar su lado. Quítense de a ganar su lado, güey. se despegan bien en chingas nada gátenle el nitro sabemos los trucos de como despegar en chingas aparte que no te tienes que gastar todo el nitro si le metas todo el nitro a veces no avanza por eso y nada no me explican esas dos veces chingues su madre muy buenísimo verdad ahhh vale verga la agarre muy cerrada aquí no hay de que de que de que tu traes mas mejorado tu carro que la chingada no todos corren igual es pura habilidad si asi que pisale ais ahi voy detras de ustedes ahhh que perra madre mongorrey puta madre me queda la colita orale voy aventando un tiro con el devastor ay voy a pegar el tráfico tiro del chivo ay no le pego casi nada a la pared puta madre me estrellé con el tráfico ay 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 ese si me salgo necesito un pa llorar ese tráfico que paso ay ay 2.7 millas para ganar no nada nada ah ahhhh Casi me hace chocar Ay, hermota, llego y me puse un chingadazo Mira, cuetes, 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 cuetes Esta pita está buena, no la habíamos visto antes Una milla para ganar, papá Ah, la madre Sigan peleando ustedes, no hagan el juego No, neta, ya me revé ¿Este rebasó, Rola? Chinga, su madre, me estrellé, güey Te gané Te gané, madre, gané yo Ah, pero le digo a Rola Ya sé que tú me ganaste, pero... Mira alguien que se estampó ahí con el tráfico Me decía que era el Rola Nomás vi que se estampó alguien ahí Dice, otra vez el Ice en el cuarto Tiene más nitros, focos rojos, que le escape, jajaja, Simón Ya ven cabrón, debieron haberme apostado a mí Y nadie me apostó a mí Saludos al Ogro, salud al Timoteo Ay, gané un nuevo carro Saludos a Juan Tomo a Raco a las 3 de la madrugada y le grita al vecino ¡Vecino! Le contesta ¿Qué chingas quieres? Pásame la clave de tu internet Y le dice, chinga tu madre Con mayúsculas o minúsculas Saludos al Giro Saludos al Giro Vali madre, vali madre Razer's Edge ¿Ah, sí? Razor? El Razor del... del Most Wanted? Del original No sé, güey Ponlas, ponlas de día, güey, todas Todas? He aguantado Eh... De día, si quieres poner las lluvias no hay pedo, porque sean de día, güey Eh... Ahora sí no me piqué si se cortó o no se cortó, se cortó Comenten, Gabo y... Pero, ¿cómo sé que son de día, güey? Hmm? No... Mmm... No, pues ahí te dice, güey No, dale, ya a la mierda, órale Ya se fue el Mota Ya se fue el Mota, paseo Ah, güey, ya, ya Ah, órale A mí me deja Ya está el Devastor de... 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 De hosteador Para que no... Ah, para que me... que me invite, pues No, yo te invito, güey Dice que estás en una partida online No, no, ya me salí, ya me salí Ya te invite, güey Pero ahí como lo... como... a dónde? No, pues nada más... te puedes unir nada más este... Unirse amigos Ajá, unirse amigos y escoges... Y ya se une la partida, güey ¿A cualquiera de los dos? Sí Saludos, no... No se fue, chingón Saludos, comando Saludos al güerito Peña Chingón, al Timoteo Villaruel 48 Chingón también, compa Saludos No, no... No dice si poner de día o no, eh No, te digo que no dice, güey Nada más tienes que fijarte en la carrera Si está de día o de noche, güey, pero no dice Eh... Ahí vamos, ahí vamos Está lleno de botoncitos, de favoritos, estrellas ¿Va a salir bien, bien lagueado yo o no? ¿O es por server esta cosa? No, güey Yo creo que es por server Dale, dale, órale Vamos a ver qué pasa Dos del día porque de noche no la casco Ay, güey, porque salieron nuestros carros Dos ochenta y nueve, dos cuarenta y nueve Dos ochenta y tres Dos ochenta, dos noventa y cuatro Dos setenta y tres Noventa y cuatro Vamos a agarrar este pinche Porsche Todo va bien, ya está Yo ahorita acabo de ver que sí se cortó Ustedes dicen que no, está bien Saludos, Gabo Yo no sé si ocupo los pinches carros más culeros Pero, no sé Pues fíjate, güey Ahí te dice cuánto corren, güey Ajá, como dice Rola, ahí dice cuánto corren cada carro, güey Yo te traíamos el mismo, güey, yo por más que le echaba con todo, güey No, es que ahí son varios, güey, son diferentes Habilidad, habilidad Mira, lo agarró Negrito, él es igual que yo Jajaja, de la verga, hasta dije Lo agarró negro para que no digan que soy discriminador y... Ochi, mota, ochi, 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 mota, déjame rebasar unos pobres Un paro en contacto, queremos, pues, no se va a compartir No, pero no somos tan pobres Una vez decida, mencionada en el alentón No, porque no estamos listos No, porque no tenemos en contacto y no son tres No se va a llegar a la zona. No, 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 nega ay pinche mota ahhh puta madre ay pinche mota ahhh no man, pienso que estoy ciego yo todos que traes uuuh oi bestia, oi bestia, ahhh ahhh no manes esta buena esta madre, esta buena esta madre esta buena el tráfico puta madre, ya me estampé wey y no esta en primer lugar no el ice, el ice ahi vas en primero si vas en primero, vay a este cabron que ahorita choco mira el ice bien rudo en sentido contrario se embarró Se le acabo el lujo a la vez Ozanitro es, Ozanitro Ve recta y órale, písale Ven, deja madre, por ver que el ice me arrebasó Me arrebasaron todos, ahora si no voy a ganar Vamos, vamos, no quiero quedar en el último Mira la macera, que tu ganaras, no mames Chinga la madre, pinche ice, me lo dejaste ahí atravesado Rápido, rápido, sal, sal, puto carro Hecho es, hecho es, hecho es, hecho es, carrito, hecho es carrito Gana la mota, gana la mota Ah, no mames otra vez, wey Ah, pinche de bastos Hecho es, carrito, hecho es, hecho es Pendejo Andaron volteando atrás Si, no, 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 0.3 millas, no No, ya no me canse Hasta que se le hace el mota Dale, gane por fin Jaja Bueno, le gane al Rola Valió madre Otra vez de último no, que pasó cabrón No mames, que pinches mamadas Que pasó Papucaísta en las dos trampas de ratoneras Me la aplicó el pinche ice ahí, wey Yo, no, Che, que va mierda Y yo, che, vamos chocada Un pendejo, dije Vale, vale Y en ese momento Pum Dicada huevo, ya no me fui solo Hinchas mamadas A ver, resulta que todos patrocinan Esa que está es de noche, güey, que está ahí Esa madre, dale, dale, dale al que sea, dale al que sea la verga De noche Pero oye, ¿cómo le cambio el tipo de carro? Si quieres regresate, güey No me deja No me deja ¿Ya no? No Audi No, creo que piense igual el pinche de bastard, pero a ver Pero no Agarra ese pinche, véanme Ahora lo agarré de color pollito Su puta madre Yo lo agarré en naranja, para que no hubiera pedo Ya está muy cabrón que le atine Yo agarré naranja, güey Creo que yo también lo agarré naranja ¿El mismo del camaro naranja? Ah, no, güey Ah, ya lo agarré el camaro, güey ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Son el BMW, son BMW contra camaros De Europa contra la americana Vamos a ver qué da Ponga igual de rudo este pedo O sea que el mota y el ai se van por el atajo y nosotros por la pinche carretera normal No, 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 no Ya, no, no, no Ya, esto me vas alcanza, hombre Mira, a ver Yo aprovecho y agarro ahí, derrapando las curvas Ay, güey, pinche embarradota Ay, güey No rembuken ¿Quién es que va delante? ¿El Ice? Eh, sí Pensé que era el Ice Y le metí un putazo al tráfico Este güey se está muy liviano Toma pinche Rola, trae un pinche LAD de la madre ¿Quién? El Rola ¿Un LAD? No, yo lo veo bien Ah, es que yo vi que el Chocatis de ahí aparece Te da un punto más adelante ¿Quién es que es más? ¿Quién es que es más? ¿Qué pedo? No puedo alcanzar al pinche Ice ¡Ay, cabrón! ¡Puta madre! Mira qué pedo ¿Quién salió volando? Yo güey Le pegué a una pinche van güey Mira, el Ice ahí está chocando Me le pegué ¡Puta madre! Me dejaron una pinche van allá atravesada Esta más está chida, esta pinche Sí, aquí hay nieve Pero si ya me dejaron ¡Puta madre! ¡Es rudo! Quiere aventar de huele de titán conmigo ¡No, papá! ¡Qué pedo que no los alcanzo! ¡Ay, cabrón! ¡Scípido, cabrón! Tenga mal ¡Esta maneras! Yo chequé Ahí te vas a alcanzar a la� ¡Ah, no te… ¡No te Audience! ¡Guasi hay que estar que señor puta se se aventó la la gané el muro está viendo atrás no, no cantas victoria todavía que ahí voy no choques, no tengas miedo, no te pongas nervioso miedo permiso Ais oh, oh, chí pinche botan un barro y bueno ahí vienen los curvos terronas ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Me estaba siguiendo derecho, te voy a estar rascando el puto cachete, güey. ¡Órale, Rolas! ¡Órale, Rolas! ¡Órale, Rolas! ¡Yay, ven chingas! ¡Choca, cabrón! ¡Oh, Lyser! ¿Es el que ven primero? ¡Sí! Con razón no habla el papu No, no es con razón que no habla. Siempre no habla en las carreras. Va súper concentrado. Mira qué maravilloso. Rolas, ven, choca cabrón, choca, ahí está, ya chocó, yo también choqué ahí, tú ya Cosa, las decante, yiiiiiiiiiii no mames, pichita dijo que a mi AAAAAAAY no choco como los que vienen de frente Ey la pinche me rebasa el boto de poso no mames AAAAAAY jajaja toca madre no mames El Mota choca con el tráfico y le avienta el pedazo de escombro a Lice. Ay, ya casi entró a las perre lejos. Se vio cagado. Ay, que era el último. Ay, güey. ¿Quién me salió atrás? Lice. 1.3 millas. Ay, no lo alcancé. 8.21 segundos detrás de un rol. Hombre, lo voy a alcanzar ya. Ya, la verga. Ya perdí ya. Bueno, es la segunda que gano, güey. Rudo. Yo no he ganado ni una, cabrón. No mames, me asustaste, dice. ¿Qué es eso? ¿Quién se embarcó conmigo? Otra vez chocó. La firma con los cascos que escucha de poca mala. 8 segundos, güey. ¿Cuánto? 7 segundos. Al de Bastor. Sí, nada, a mí me sacaron casi como 8, güey. 10 segundos. Sí, güey, 10. A mí 10. Y al Mota como... 13... 14, 15. 15. No chiii, ya me gané. DMW, DM3. Se oye pesado ese pinche Lambo, la neta. Qué buena meta. Otra vez, otra vez. Otro, otro, otro. ¿La misma? Ah, otra carrera. Ah, otra carrera. Aguanta que estoy subiendo de... de nivel, güey. Ay, híjula. ¿Nivel 6? Nivel 6, güey. No, a mí también me falta un buen, güey. Para el nivel 6, güey. Ese pinche Ford está bien culero. El Ford... El GT, güey. Carro rojo para el demonio, dice. Carro rojo. Ay, cabrón. Esa está más lepera, ¿no? 26 kilómetros. El final de la línea. Sí, esa, esa de 26, dale. Esa, esa, esa. La de 26 kilómetros. Sí, güey, la de 26, dale, dale. Espérame, es que como cambié de... Cambié de modo, cambian los carros. Que te regresaste a la misma, güey. Espérame, ando buscando... Ando buscando esa pista. Una policíaca, dicen estos güeyes. Ah, policíacas no, están de la verga, güey. Solamente que... Si no la casco así, güey. Que la pinche policía nos persiga, güey. No entre nosotros, sino que la policía nos persiga. Ajá, que la policía nos persiga. Ajá, que la policía nos persiga a nosotros, güey. Ese es el... ...pur... ...pur...suit, ¿no? Algo así. Sí, güey. Sí, güey. Telefón por su... Andale, esa es la de... Sí, porque la que es entre nosotros es la de Interceptor, ¿no güey? Ajá. Ajá. ¿Ese era? Ajá. Sí, sí, güey. Esa me arranca. El pin de la línea. Pin of the line. De la línea. Está media, está... Media normal. 315... 320, 325, 313, 302, 315. Yo creo que me voy a ir con el Lambo de 320. No, el Viper. ¿Quién es su madre? A ver. A ver, yo voy a agarrar ese pinche Viper a ver qué tengo. Estábamos todos con el Viper. Estábamos todos. Oh, qué pato. Yo no agarró el Viper. Tuve muchas malas experiencias con esos carros en todos los juegos, incluyendo el pinche GTA, que es el puto Banshee. En el Gran Turismo es el peor carro que puedes usar para correr. ¿Neta? Sí. Todos. Todos. Desde el 1 al 6. Que lo he jugado, es el peor carro que puedes usar para correr. No. No. No había rojo, demonio. Hay que darle chance a todos los pinches carros. No. No. Ay, Perla. No. 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 No mames, casi me embardo contigo. No, pues despega más ese pinche Lambo. Corre más el Viper. No, güey. 202 y el Lamborghini 199. No, negativo. Ah, me estampé. Buena. Oh, qué chocadera con las bardas. Derecho a fuego. Adiós, mota. Adiós, adiós, adiós. Adiós, mota. Ay, güey, pilla el tráfico. Venga, esta curva te baja. Ah, hijo de su puta madre, casi. Otra vez porque no marches. Casi me alcanza el roller. Si no hubiera chocado en esa puta curvita, te rebaso, güey. Yo también choqué, no te preocupes. No se hagan, güey. Bye. Hija de su puta madre, nada más porque choqué, devastador. Ay, no. No, no. Ibai. Ahora sí me dejaste, güey. Ay, traficito que hedorro. ¿Qué haces ahí? Apenas se golpea un chai Ah, puta madre, puta madre Acelérale Me viene el Rolax en chinga Ah no, más bien Terrible Pendejo 4.33 segundos adelante de Rolax Pues nada, la neta Chai, no te puedo alcanzar Mira que voy rebotando como loco, güey, en todos lados Estás igual que yo, güey De momento le meto el turbo y verga es curva, chinga, tu madre 7.16 segundos adelante Rolax ¡Ah, no mames! Te voy a querer agarrar ese pinche Ahí está, joy, ¿no te salió? Melanie puter, sí, güey No quería agarrar esa madre vamos a ver ah que feo como cuchifé no mames nomas leí 15 segundos adelante del rollo es decir ya no digas cuarto lugar el de like a tomar por 9 me llevo el primero me van a los golos primero son veintitantos segundos chingada madre ese puto poste otra vez ahí viene el mota madres 19.59 segundos no ya se fue el pinche de vaso si wey bien chavos hubieran apostado a mi que nadie me considera buen corredor a donde choque pinche no la te alcanza si wey yo creo que aunque choque yo no me alcanza ah no ya no a tu ya no dame esta pista si esta larga me cansó la mano ay ay ya me rebasó ya te rebasó el mota ay wey no mames no choques no choques 16.27 segundos adelante el mota este posible alcanzaron un buen tramo este posible alcanzaron un buen tramo ah ah detectaron ah bueno ah bueno ah 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 hijo de su pinche madre ice can still race ya lo que estoy de bastora parando el pinche haciendo el tráfico wey al final wey no se wey no ya no dice el rolas y el ice tienen la misma audiencia ochi 25 cristiano Me salen 21 Esto tiene 16 Este rock 2 Ponte una así Que la policía sea la que nos persigue Devastador No se puede 17 personas Si güey ¿Cómo se llama? Un peso al segundo lugar Dice el comando rayado Ah Saludos a José Carlos Agarre bufo Es que no se que pedo Ya ves se necesita Un policía mas Y la otra La que es interceptor A ver ponle Ponle el interceptor El interceptor es donde nos activan El pen Este los clavos Y toda esa madre No Güey aquí también Oh One racer versus One racer Afirmativo Es de uno contra uno No se puede Entonces carreras güey No se puede Cuanto llevas de directo No se güey Se cortó hace rato Yo soy el chota Y así la dejamos Como dos horas Casi tres Lleva 45 minutos Este Ano a lo largo Lleva 45 A mi se me reinicio Hace rato Este evento ¿Qué pasó Jiro? ¿Ahora sí a huevo de ver Un policía? Ajá Ah no mames A mí me van a agarrar Luego Estoy bien pendejo Hace falta ver más bugs Exacto Cámara Esta mera Me se pongo el rudo del pedo Sale Sale Cámara de Carlos 16.5 millas Contra tres putos Órale A ver ¿Qué patrulla me da? ¿Qué tranza Carlos? Corvette Ah pues sí es cierto Tengo las patrullas de aquí Desbloqueadas Que toda madre 313 317 325 320 Voy a agarrar el pinche Capotín de patrullas de aquí Ya me la hago La hago pa que no me hagan Pa que no me alcancen Es el Lambo Uy chiii Ustedes que creen Que no tengo patrulla chingón Si aquí tengo todas las patrullas ¿Qué color agarraste tú ahí? Verde limón Ah Ah ya lo vi Ah Yo también Vamos a desmatrar primero al The Bastard wey Uy chiii cabroni Y ya después nos ha metado la carrera La carrera wey Primero desmatramos al The Bastard Y ya después entre nosotros wey Si wey Uchi putos Uchi Uchi putos Ahí viene el The Bastard eh Pon ese ruso Ya wey No usen las pinches armas contra nosotros No usen las pinches armas contra nosotros Jujujujujujujujujujuju No me dan muchas cosas para usar Ah, ya pilló el helicóptero, el fixo de vaso. Agua, porque agua está ahí. El helicóptero te avienta clavos. La madre, parezco pelota, cabrón. Agua, con los clavos ahí. Ya, se desaparecen los clavos. Ya pido bloqueo, güey. Está pegando. Puta madre, no lo ponché. Todo muy pegado a mí, güey. Creo que parezco pelota, cabrón. Este güey ya se me fueron en banda bien cabrón. Y yo aquí peleando con el de vaso. Sí, se me barró este güey. Pero él los chocó. Ah, puta madre, chocó conmigo. Ah, su madre. Eso me baja vida. No, no los voy a poder detener a todos. Ah, cabrón. Qué biche hay. Ah, bien rudo, ¿verdad? Sí, güey. Qué? Qué te pasó ahí? Me echó unos clavos el mota, güey. Dijimos que no, güey. Sí. Valeo, verga el mota. Ya la p***. Estaban tirando, iban a tirar el pengway. Y luego, luego saltaste los clavos. Ya, ya, ya. Ah, la c***. Puta madre. Muchos clavos no te dan. No, pues tienes que tener un hue bien cerquita. Bien lejos, pues. Para que me dé los clavos. Ya te los gastaste. Ya, güey. Bueno. Ahorita ya me quedan unos. Ah, p*** de ice. Ah, su madre. Qué p*** de mota ya se fue en banda, güey. Colisionó con un bloqueo. No, no, no. No, no. Ah, ahí está con el chiste. Me meto una basura de alguien. Oh si Ice Va bien Tendido Ay puta madre Quítate No lo puedo No me voy a descansar Ya no me alcanzan Solo que chocaras Puta madre Se la aplicó Ya aprendí como funciona Si wey Quién era El Ice se la aplicó ¿Era el Ice? Si wey No se la aplicó Ah El Ombrogini tiene un Nitro infinito No se ha gastado Ay que putos Me aventaron picos No me pierdo Uh, puta madre ¿No pudieron derribar? ¡Órale! ¿Vas a checarse a Lice? No ¡Fue Lice! Ya lo iba a fregar para hacer un buen 4.3 millas Ah, que pendejo ¿Qué pasó, Mota? No queramos amigos Ay, güey, me salvé de unos picos El Lice está en crítico Madre, ¿dónde quedó el Lice? ¡Órale! ¡Órale! ¿Dónde quedó? El Buster con el cine... como lo coalicionó ¡Adiós! ¡Orale! 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 ¡Estás blanca! Se le escucha rara la voz, güey Ven, vamos a agarrar este Este, este es el Lamborghini Patrolla No, ahí nomás tengo el Gallardo ¡Voy a agarrar el Gallardo! ¡15-20! Por ahí les traigo dale, güey ¡Arre! dale pues Ahí voy a agarrar el pinche ¿Es que no pierde el Mekotki? Sí, es el oficial ¿Dónde está? Agarré ¡Y a ver qué pedo! agarre el negro medallas en deportivo que a carro prefieren en deportivo un mitsubishi lanche del agua? esta lloviendo lloviendo de que? no aca empezó a llover wey en veracruz todas las noches ya empieza a llover con truenas y cuantas pendejadas y media wey saludos J2R que ya estas 2 patrullas 2 patrullas ahora todos son patrullas el entran no hay que correr mas res a las patrullas con 2 equipos ahora es que tengo relaj llegamos primero estos weyes si vamos a desmadrar los primeros si vamos a desmadrar los primeros uuuu no? 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 jajaja ah quien choco? jajaja no mota mota que tal? que tipo de apoyo no el que lucho que tipo de apoyo aereo bien puto el vato ah pinche madre que me conchó las llantas Jajaja Para ti, chiquito de la casa Dale Pon, pon, pon Ahí A, hijo de su puta madre Ah chienga Ah, ya te rompo Luego Uy Hay que aprovechar que tengo bloqueos a nivel 3 ¿Quién es el que anda atrás de mí? ¿El Ice? El Ice Ah, qué chilecoco, lo está bien pendejo Mira, solito se punchó, güey Se punchó con sus clavos Pero yo no pedí esta madre Ah, debe de ser el de Bastard, güey No ¿Helicóptero? No, que lo acabo de pedir Pues por eso No, pero el mío apenas va Ah, sí, acá viene el pendejo ¿Qué pasó, motán? Dale Ah, madre, madre Qué pedo Pinche clavos ¿Qué pasó? ¿Si te pegó el EMP? ¿No, verdad? ¿A quién, güey? Al Mota Dice que sí le pegó ¿Qué, güey? Se le pegó el EMP Sí, pero te pegaron mis clavos, ¿no? Sí Por eso se cortó, güey EMP Yo ya no tengo clavos No, se cortó, sí le pegó Le pegó el Mota Mames, el Ice va bien atrás Ya es mejor que se quede ahí Ya creo que nos alcanza a nosotros Esta parte está chida aquí con la nieve Él dijo que no quería ser policía, güey A la madre, por favor, te lo chupo ¡Puta madre! Me maté solo Queda bien poquita vida No, hombre, una chocada más y va algo No, hombre, es como que el Mota chocó con el Rock Black No, güey, casi no, güey, fue leve Pero fue leve, no chocé todo No, no lo puedo alcanzar ya ¡Órale, Ice, alcánzalo! No, mamá, me dejaste un carro aquí, pinche rola No, bueno, apenas si lo rocé, güey, el puto carro, güey Sí, pero ahí se quedó parado, güey ¿Qué, pues, se asustó? ¡Chinga, tu puta madre! Ahora sí me están pegó, güey ¿Cómo los chocó? ¿Cómo los chocó? ¿Cómo los chocó? ¿Cómo los chocó? ¿Cómo los chocó con estos Rock Blacks? ¿Qué? ¿Cómo los chocó? ¿Qué? 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 ¿Piloto a eso? ¿Quieres ser policía? Policía, a ver si subo de nivel A ver, ponme policía, güey, si quieres No, yo, yo, yo estoy de policía A tres contra el Rolas, ¿no? Tres policías contra el Rolas No, pues me van a chingar, güey No, está bien así, déjalo, déjalo Dale, Devastor Dale, 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 dale Saludos, buenas, Devastor, Rolas, Mota y toda la banda Saludos, saludos, saludos Saludos a todos Huelito, rápido y bien furioso Tres, tres, uno, tres, uno Ya quiero agarrar otro, güey A mí no me deja agarrar otro pinche carro, güey Agarrar pinche Cobra y Shelby Yo todavía tengo el mismo Shelby GT500 Vamos a ver qué pedo con este Que se acuerda el pinche Shelby, güey A eso lo acabo de sacar Vamos a ver si es cierto, cabrón Más arrestos Dos mil por arresto Cinco mil de bonificación de victoria de equipo A la verga, no mames Ah, fueron dos y dos, otra vez? Si, se fue el Devastor de El Lais De Poli Ice, la firma de Poli Ice Poli Ice Ay, güey Ay, güey Saludos Gracias ¿Dónde? Ay, güey Ya está la cena Ay, esta es tan larga, esta pinche Esta es tan larga Es este Ay, Toto Ice Uy, no me debes aventar picos No, esta es tan larga 5 Buena Cómo gamino Me disparas Yes No pases Haciendo Veja Andres Qué buen putazo me metí No man Se llevó mi basura El agua No man Qué pedo, quién va hasta allá adelante wey Yo, estoy esperándolos Si te pones hasta mero adelante Te van a chingar Así, viste Eso es lo malo de tirar la Los clavos en curva porque se van en banda wey Si wey Si No me acuerdo Porque ya no me acuerdo No me acuerdo Ay, pinche Ice Madre, pinche ice Lo traigo aquí Besándome las nalgas, cabrón A verla, turista Chingue su madre Choqué y el ice desperdició su pena Saludos, saludos, giro Saludos, saludos, aguanten que Esto si está pesado ¿Por qué el ice? ¿Por qué el ice? Te lo estás mandando, güey No, güey, pero se supone que se lo tengo que apuntar Al monta Sí, pero le pega al que va adelante, güey Tinga, que madre Ah, no le di a este, güey Lo iba a reventar Órale, mota Órale, mota Casi me como a esos pinches clavos Ah, yo sí me los tragué Ahí están, crítico Ah, pinche tráfico Ya me iba a fregar las motas Ya no tengo nada, güey No más madrazos para detenerlos No, puto traga Puta madre me jodí Chinga, su puta madre Dale, 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 puto Ford ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El devuerto ya valió? Ya, güey, yo ya valí, güey No mames, yo también ya estoy casi mamando, güey Ah, ya, con un golpe estás tú, güey, eh Ah, también el rola está con un golpe, güey Sí, estoy bien, estoy bien madreado, güey Y ya me voy suavecito, güey Ay, cabrón ¿Y ese güey qué, cómo apareció ahí, güey? Yo ya estaba delante, güey Se quedó parado, güey Pero ya no trae nada, güey No Más que nitro Pero pues, chocas y lo chocas y se desbaratan los dos, güey Tienen los mismos golpes No, pendejo No, man, cierralas No lo vi, güey, no lo vi, no lo vi, güey Ah, no, miren Ah, nada más se gastó mi pinche turbo, güey Ya, gánate, güey, otra vez Qué tranza pinche Alex, va, esa Qué cosa Para que deportes al marrano, afirma Has finalizado en primero, dice Ya subí de nivel Que me den un pinche carro nuevo, cabrón Es una burla del mismo Un macerati me dieron, güey Altas prestaciones Nuevo vehículo adquirido, ya está Ah, esas con lluvia están chidas, güey Ahora si quieres cambiamos nosotros, pero lo rey yo de patrulla, güey ¿Cómo? ¿Cómo es para cambiarse, güey? ¿Con cuál? ¡Debastor! Debastor los cambia, güey Oh, no, no Aprieta el cuadro, bueno, ¿con qué juegas, güey? Con X Con X en el del Xbox y con cuadro en el No, güey, pues el debastor se fue a comer Dale, agente Voy a licuar la comida para pasársela así en putiza Sí, sí, güey, sí, traga de bolada Dos veces se peleó el rola Sí, güey, dos veces Todos de policía No, pero no le vamos a, no vamos a poder, güey Porque no está el de Bastor, güey Hubiera puesto la carrera o se hubiera salido para que otro le pasara el host Simón, güey Anda de cuico el mota Ese pinche de Bastor no se dejó aquí Nos vamos a salirnos Me uno al mota, órale Simón, hazle a tu mota ¿Yo? Sí Carrera, ¿no? Carrera o... Carreras, órale Dale, carrera Carreras, que no está el de Bastor para que me gane Y me aviente los carros Sí, güey El mota es bien rudo, güey Embarrando puro pinche tránsito por ahí El mota es bien rudo, también se rifa Dale, dale No, sí, pero el mota no me avienta el tráfico, güey Como el de Bastor Oh Yo de policía creo que soy nivel 3, güey Soy 2, apenas Dale ¿Cuál? ¿Esa? ¡Esa! ¿O la de Bastor? ¿O la de Bastor? Porque el de Bastor traga en chinga, güey Va a llegar en putiza Dale, vamos Se fue, licúa la comida Epa, ¿qué son? Frijoladas, licuámelas El calaca, ¿qué pedo? Pues ya está fri... Los frijoles licuados No, todo completo ¿Cuál me dieron? Este, güey A ver, vamos a agarrar a este puto Dale Amarillo El calaca, el calaca ya casi llega Pinche Aston Martin Rápidos Y precoces Bueno, por lo menos recibo 2 mil Si queda un tercero, no hay pedo Jejeje Si mojón, güey Ah, pero aquí el rola ya se la gana, güey La chinga, ¿y tú no corres, güey, o qué? No, ese pinche ahí también de repente Se aplica el güey, eh No, yo sí me aplico El único pedo es que Puto tráfico, güey, luego Mocos ¿Quién se estrelló ahí, güey? Yo, güey, yo, yo, yo Alcanzo al rola, alcanzo a Ahí Eh, ese pinche Aston Martin no corre Otra vez, yo que no, ya no lo vas a alcanzar No lo voy a alcanzar al ice, güey, con esta madre Ay, menos chocando Ay, por 13 Saludos al Torres Ya nos ganó el ice, güey, ahora sí nos va a ganar Sí, güey, le da por si Ah, el pinche camión pasado de verga, güey Ah, el pinche camión pasado de verga, güey Ah, entonces se desespera, le entran a los nervios No, no me entran los nervios, cabrón Choco, ese es el pelo Puta madre, llegó, me dejó ese pinche camión ahí a media Y, Fus Philip Otra vez, chocadas, güey Un pinche camión que dejo al ice ahímonos, atravesados Y mira, lo que hacemos al ice Bueno, no le digas que le estamos aprechando ¿Dónde veo los segundos que me lleva este güey? ¿Dónde está el tráfico? ¿Dónde está todo puteado en mi carro? ¿Dónde está el tráfico? ¿Dónde está el tráfico? ¿Dónde está el tráfico? ¿Dónde está el tráfico? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. un monstruo que ya vamos a cenar tambien voy a cenar y retorno yo le pospuse 2 horas que tiene que ver mira la niña del aro se apareció aguante la niña del aro acercate ya la la niña del aro este ve ay mamatita 1 winner ah es Ken eh ahí te retorno camara wey dale esto ya lo habíamos jugado no mmmm si ya todos gracias por watchar gabo al comando al demonio al w hero al w hero al gorito peña ah porque me salí ya el jota torres no mi amor este el gtr al crisis111 al jose flores ponete wey otra vez wey al de mentor castillo al de mentor castillo ah yo tengo 20 eric lara dice que ya llego tarde pues casi no watchan a la niña de claro rx8 camara 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 saludos ahí andamos quince compas muchas gracias por watchar nos vemos en un ratito un ratito pinche calaca dijo quince minutos ya va como una hora no no daniel ochoa dale este actualizar y vas a ver que ya no vas a ser el único wey no aguante yo ahorita retorno a mi me salen 24 no se wey lo vuelvo a procesar wey ya tal ah no mames ese pinche carrito corre de a madres ay wey yo se que traes wey as mamma mamma va a ver contigo en las carreras ya se salieron todavía wey nadmas que como tu eras el host wey Fue a cenar wey Aguanta, estamos en una carrera Se acaba de ir el ice wey No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Condiciones de día con lluvia Puchiii, el ice quedó en tercer lugar en esta madera Chingada madre Ya me he ganado por el pinche atajito ese Jejeje No, pues si te saca bien adelante esa madre wey Si wey Ya te llevo por seis minutos ser loco wey ¡Estamos bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a�as! Ay, que ahorita no tengo varo, está caro Chingue su madre Vamos en las próximas especiales Yo lo agarré en especial Si, no, ya lo voy a comprar ya cuando esté en oferta Me decide estar especial Acabo, siempre que está en oferta Pues, nomás dos tarjetitas De 200 Aquí ya llegaron las de Paysafe, de 100 varos Y de 150 No, acá no, acá puras de 200 y de 500 No, no, pero del De Steam son de 200 y de 500 Pero las Paysafe Cards Este, antes aquí había puras de 1000 Ah, no, acá hay de 250 No, aquí había puras de 1000 No mames, como que 1000 pesos Ni que me voy a comprar el pinche quete Ah Otra vez, puta madre No le atiné a la pinche entrada Wey Chibola, no le atinaste Yo ya gané creo Si, wey Si, wey Te quedo No, no Ahorita muevo, ahorita muevo, ahorita muevo Acá ando levantándome aquí una de las carreras Entre la computadora Y ya le queda menos de una milla Y ya le queda menos de una milla Y ya le queda menos de una milla Y ya le quedo Bueno, yo, tú que no te pasaste, no Chocaste algo Si, wey No, yo si lo agarré, porque esos si son buenos Hay unos que no te sirven Por favor Tu le ganaste a Ice KN en Autolog Recommendation Que haces en Ay wey, el Rolex hizo mejor tiempo en esta pinche carrera Ya va a jugar Tu te vas, Thor Si, wey Es que me están dando un carro A través Austin Marta y mi bien volante Dale, wey Yo te lo invité, wey Ahí wey, wey Cambiamos de carro Como quieran, wey, si ponen los que quieran Cuáles nos hemos agarrado los de alta presentación, verdad, casi no, verdad No, wey De la acción de prueba De la acción de prueba Si Creo que esta casi no... Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ochi, el Rolex es nivel 6 Bien rudo Dale, vámonos Ay cabrón 2, 8, 9, 2, 49, 2, 8, 3, 2, 80, 2, 94 Ahí quedó Ahí quedó 2, 94 2, 94 Pena Mira, ya tengo este, lo voy a dar Ay wey, no sé que puto carro quedó Aunque no sea el BMW en techo, todo bien 5,200 de Bounty Puta madre, wey Puto Challenger, wey No, si es que estaba viendo los putos carros y no me dio chance de escoger, wey Este wey está bien pesado ¿Cuál del Challenger? Si, wey Está bien, destantea, si es que alcanza Jejeje Vamos a ir a los Ay pinche moto Hasta el Rolas me rebasó No, el pedo que este wey de... para encarrerarlo cuesta un pedo Pero ya cuando está encarrerado wey No lo detienes Sí, wey Ya está, ya está rebasó el mota Ya está rebasó el mota Ay, padres Solo Ey, no me hagan casita Dale Un colazo Puta madre Ah pinche tráfico Pichos carreras de noche no me gustan, wey No veo Un perro, man ¿No ves? No, wey ¿Cómo que no ves? Si se supone que te debes de tener más brillo que yo No, si es un colmadero que te deja tanto de vaso lo dejo para... No, man Puta madre Sí, que rola, wey Ándale por andar viendo a mi colmadero Bye, bye Ay, wey Dale mota, dale mota Vámonos, vámonos, vámonos Y para la izquierda Ochi, están poniendo de cerdo Y para la izquierda, todo por la derecha Y para la izquierda Allá va el pichis de vaso, ahorita lo canto Ochi 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 Otros segundos adelante de mota Ochi No mames Ahí va, ahí va, va Ochi 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 Dale puto carro No te sientes Ochi 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 Vamos carrito, vamos carrito. Hasta le queda buena pista. ¿Qué tal si choco? Este pinche carro se le caga bien rápido el puto dentro. Le doy un toquecito si se baja en chile. No mames, no puedo alcanzar. El picho tráfico anda rudo. No mames, me lleva por tiempo casi 6 segundos. No me viene rudo el tráfico ahorita. Bueno, ¿dónde carajos? ¿Ven dónde el tiempo? ¿Cómo le hacen para ver el tiempo? Ahí te lo va poniendo güey. Ahí te lo va diciendo. Güey pinche tráfico. Voy por un segundo arriba, atrás del baston güey. ¿Segundo? ¿Arriba o atrás? No mames pinche. No mames, me toque ya güey. Este güey le dejó su pinche basura. Sí, ya llegué. Órale pinche toretto güey. ¿Por qué el rollo ya también tiene admins? Mientras rollo. Sí, el giro. ¿Y el Pacowski qué pedo? ¿Está aquí? No sé, no regresó güey. Fue cagar y ya no regresó. Lo tenía bien atorado. No corre, ese pinche carro no corre. Hola Don Calaca, dice el giro. Jeje. Jeje. Patan. Jale Calaca, entrale chica. Se va a venir, se va a venir Calaca. Abuelita. Déjame nomás le cuelgo al... Al Mekowski. ¿Y el Ice? ¿No está en Ice? El Ice fue a comer güey. Va a cenar. Vamos a colgarle también. Puche culero. Hola Papá Calaca, dice Danilo Ochoa. Invítalo. Con cuál es el... Salud, saludos pinche Ochoa. Deja que esté online, por qué no. Espérate, espérate güey. Pues apenas me estoy limpiando las manos de Bastor. No está mal. Si yo no estoy apresurando... Pon una larga tú. Ay, luego, 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 con tus mañas güey. Jejeje. Simón güey, ahorita dinero. Deja que sea un laste güey. No, no, no. Pero voy a ver la carrera. Sí. Vea que si se les puede cambiar el... La hora, Calaca. Ponerlas a medio día. Con lluvia, sin lluvia. O no se puede. No güey. No, güey. Te las pones ya así güey. No, ahí te dice cuál es de día y cuál es de noche güey. Oh. Ajá. Dice... Dile al Calaca si va a ser directo. No, compa. Aquí estamos bien en el directo del Rolas. No modo. Veinticuatro kilómetros. Madras. Échale, 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 échale. Échale, 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 échale. Útulo perfecto. Dice... Dice... GTI... GTX 1080. A huevo. 15.3 millas. Uy, 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 uy. Vector actual. Configuración. 5... 7.1... 5... 7.1... 5.1... No se llama mal tampoco. Webcam 1. Saludos, Calaca. Guardar. Dice el Gabo. Saludos, saludos, compa. Saludos, saludos, compa. Dice... Agarra un clásico. Te va a agarrar de pendejos. Es otra cosa, papá. Vamos a quitarnos los pinches tenis, pues. Ah, ta cabrona. Clásico, mis huevos. Ta cabrona. Ya, Paco, ¿sí cierto o debastor? ¿Qué cosa? No es cierto, es que no te calientas, tuncha. Oh, ta, ta. Dale, invitan al Calaca, wey. Invítenme, invítenme, wey. Ya. ¿Estás haciendo? Oh, chiii. Este, los mismos carros. Estás online tú, peño. Ya, online el Calaca. Si, wey. Ah, verga, wey. Espérate, que me está pidiendo mi... Mi correo, wey. No sé por qué. Pues déjle, ponle ahí que te recuerde, cabrón. Ah, que tienen que ver a Gancito. Recuérdame. ¿Quién más tiene este pinche juego, wey? Sí, mamón. Eh... Pues nomás nosotros, o quién más... Ah, o a... ¿El Pakoski no lo tiene? No, sí. Ah, el Pakoski es un puñeta, wey. ¿Tú qué crees en ese, wey? El Pakoski no lo tiene, el mozo no se lo quiere comprar... Eh... El mozo se lo compra. El mozo se lo compra. El mozo se lo compra. Nunca lo jugamos, wey. Eh? ¿Qué es ese pedo? El mozo sí se lo compra, no más que pues como casi nunca lo jugamos. El mozo dice que... Se va a comprar los juegos cuando veamos que lo jugamos más de dos veces a la semana, wey. Si no, no. Vamos a jugar pinche GTA o Zombies. ¿Cómo el pinche.. Modern Warfare? Un juego, átalé. Ay este punto... Pínche Modern Warfare. Aguanten que me están dando la cátedra de... Ya, 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 ya. Hay algo que ya no sé. ¿En Modern Warfare lo compramos todos y nadie lo juega, ya? Sí, güey. Es que el pego es que el control se maneja bien culero, güey. Eso sí. Hasta lo desinstalé. Con teclado está muy cabrón, güey. Oye, a todo esto, pues el moto tiene el arma 3. ¿También? Un arma Es que está chido, mejor ¿Qué me doy con el calaca? No sé, güey, ¿qué sé, güey? ¿Qué es ese de roguero? ¿De qué sé? Te voy, pero no sé cómo unirme, güey Invítalo, Devastor O Rolard Es que no me deje invitar, ¿no? No, a mí tampoco, güey Ah, que se vaya donde dice unir amigos, güey Ay, 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 ay ¿Es corredores todos? Sí, güey Échale, papo Pues únete primero Ahí está, ya, ya, ya Yo estoy aquí Ay, güey, hubieras puesto otros cargos Pues sí, güey, porque estos son mis pinches lentejas Son 94 Eh, no mames, 170 el Challenger Ah, pinche Challenger me la pela, güey Es el único que tengo El Camaro, güey Sin modo Ya no me cagaron A ver un clásico Eso ya lo leí Es el único que está, güey El que dice que agarra un clásico Ya no han escrito nada ¿No hay que los clásicos aquí? Vámono El Challenger ¿Cuál? Es el más clásico, es el moderno Pues el año que salió el juego, güey ¡Ay, Dios mío! 2010, güey, es el más nuevo, yo creo ¿Qué fue en el 2010, no? Que se le está rollo Pero todo alcanzó pinche enche de R, papo ¿Qué? 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 Tengo un R rojo, porque también agarra rojo Agarra rojo Nada, yo también agarre el rojo, güey No, ese güey se fue a través de BMW Uy, que no mame Dale, puto Pinche devastito Este güey no de R, papo Dale, dale toquecito Es que este güey es tracción del trasero, güey Ay, qué pendejo, güey, con razón Ya, ya, ya Que me salía un, un, este Un letrado, es que este mano no se ha configurado, güey Pero le vengo pisando los Los pedales Pedales al volante, güey Cuatro por detrás del de Basto, dice, güey Ay, güey Pinche mota ya se sabe todos los atajos, güey No, pues yo voy a tener que terminar, güey, porque no tengo carros Chingue a su puta madre No, no, este pinche carro está muy culero Pinche extracción trasera está muy culera Órale, pinche rojo Órale, cabrón Ya, ahorita todo va a enseñar Pinche camaro, ni de rapa, güey Mira, ni de rapa el pendejete de lo lento que es, güey Los tracción trasera casi no derrapan, güey Sí, sí derrapan, pero tienes que estar moviendo la palanca izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha Chinchivo de veces Para que se pueda derrapar No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no, no ¿Anda borracho, güey, o qué? No, güey, pero Se prive hablando Otra gran pregunta ¿Con qué juegas con teclado o con control? ¿Con cuál? ¡Unta madre! Fui para el otro lado ¿Eh? Toma, me robé un poquito para un día, güey ¿O con control? Sí ¿De play o de 3D? ¿De 60 o de computadora? Del one, güey ¡Ay, ay, ay, ay! No, es que estoy güey mega con el machete, igual Sí, cierto, se me fue el rollo, se me fue el rollo, perdóname, perdóname Ay, 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 jajaja Ahí se la lleva el biche rey de los ratas ¿Dónde es el machete? Si cierto, entre el asadero ahí iba el mota ¿Entre el qué güey? El video que compartí en el comando donde estoy asando ratitas Ajá Mira el pinche Rolas güey, va a estrellarse solito Estrellarse solito puto Me quiere dejar güey eso que yo no tengo carros No agarra rebufo aquí güey, que para acá Chulón Chocé una leve con el pinche tráfico culero Ay no sabes mamón, aquí está cabrón el traje Cállate pinche música hija de tu puta madre Ay yo le bajé todo el volumen a la música güey Oh no sabes mamón, como que me rebasó el volar Demás torpidez Demás torpídemes Demás torpidemas Ah me ruelan, no se esputo, no se esputo UUUUUUY Bien rudo los vatos, locos La batalla por el segundo lo gana y la ganes Es un minroba, ¿qué te veo con los roles? Están 7 kilómetros todavía, yo sé que ya habías ganado, güey. ¿Ah? No mames. Es como el pinche... el... 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 que la gano, güey. La batalla por el segundo lugar. ¡Órale, Rafa! ¡Mota! Es el Mota, güey, yo no. Me iba a decir. ¡A que vení! ¡Puta madre! ¡A la mera puta mitad, güey! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Quién bon! Chocamos el pinche tráfico. Por querer levantar este... el tráfico al Mota. ¡No mames, chingado! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Ah, no me alcanzé a meter, güey! ¡Ah, no me alcanzé a meter, güey! Los quiere agarrar 3 horas después, güey. Siempre me los paso, güey, pinches chingaderas. ¿Y a poco no ves las chingadas entradas, güey? ¡No, güey! Son fáciles, güey. Ahí viene atrás el pinche de rato, güey. ¡Ah, no soy yo, güey! ¡Puta madre! ¡Valí madre! ¡Qué cerca de la casa! ¡Chocaste donde yo chocé también, güey! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Esa que trago el pinche Camaro, güey. ¡Puta madre! Ya dije que no tiene que ver El pinche carro, sino la habilidad Del conductor No, cuando son iguales Cuando los carros son iguales No hay pedo Hace ratito así todos traemos todos iguales Y el Ice quedó en último lugar Por eso mismo Porque todos los carros eran iguales Pero si Te la eres verga para manejar Vamos a agarrar todos el mismo de Bastor Para que se vea quien más cabrón Písale Calakayani y el Ice Cuando corras en clases del Maserati Elige el Porsche, cámara Si es que está el Porsche desbloqueado Vamos todos con el mismo Para que no le saquen al parque Nuevo nivel de búsqueda Target 2 Nuevo carro Vamos a meter en medio en el pinche más Da wey ¿Cómo me dieron el tele? En el mismo carro ¿Qué pedo Calakayani no habías jugado ya wey? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Y por qué no has subido nivel wey? No sé Este Todos con el mismo Pónganse una carrera de Den el pinche Ya llevamos dos pinches Haciendo esta madre Ya pues ya hay que quitarlo Hay que cambiar a otro Un poquillo Ya está aburriendo Y aparte también ya nada más Esta carrera y más algo ¿Con cuál? Pues el El Lamborghini El Murciélago El Murciélago Es el Murciélago Es el Murciélago ¿Cuál debató? El Murciélago El Murciélago Pues el Murciélago wey El único que hay Es de Continental Agarren el Viper Alamay que entiende Es que no todos tenemos el mismo Es que no todos tenemos el mismo Agarra otro No el Murciélago wey Ah pero como de adelante wey Que de adelante Que de adelante Pómalo un plato Pómalo un plato Pómalo un plato Y luego a la de nieve Ay papá La roda no Ay papu Que le vas a torquería una vez Le vas a torquería una vez Le vas a torquería una vez Bueno esta va a ser la última Me pusieron un último lugar La última carrera La última La última Venga Más llego y se van todos No? Oh chinga No estás diciendo que ya aburrió Vámonos vámonos No mames Ya tienen dos horas wey Pero esa que Qué pachita de hierro Esta madre no Aquí la gente se atajo Eh Esta madre no está Mierda Orale pinche calaca Si 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 Orale no se emocionen Borra .... 200 Por eso vas en el último lugar Bueno que no ee Y Es una carrera de resistencia ¿Para qué correr al inicio? Sí, ¿verdad? ¡Ay, güey! Ya, chocaste. Ah, sumé a ese güey trae un lad. Si, si se va a gasto. Sí, yo sí traigo, ¿verdad? ¡Ay, güey! Besitos, ya. Cuídalo, en rudos. ¡Chinga la madre! Yo sí me estrellé, güey. Estrelló mi pantalla. Se quedó el Rolas. ¡Chinga su madre! ¿Para qué me burlé? Se quedó el pin. Oye, este güey se fue hasta abajo, güey. ¡Ay, güey! A veces va a estar solito, se van quedando, pero ya no me hace falta esto, güey. ¡Jijijijiji! ¿Está más cabrón yo? Me tiene un chingo ahorita el Devastor. Esas cuchas cumbias le tengo que anotar cumbias. Encimo, güey. En esas cumbias. En esas cumbias. Ese pinche tráfico. Su puta madre. Ay, güey. Me lo choco. Ay, güey. Derrapó además este pinche Lamborghini. Ah, su puta madre. Ah, me volteé. Me volteé. Estás matiéndola, eh. No puedo alcanza el pinche calaca. Ay, güey. Pinche tráfico. Me sacó un pedo. Ya son mamadas, güey. Se levantó bien puto cabrón el pinche carro, güey. Ya no tenía nada que hacer ahí en ese pinche. Ay, güey. ¿Quién se estampó, güey? Ya, güey. Ya cuando lo vi, ya estaba enfrente de mí, güey. Ya no había nada que hacer. Ya este pedo es un tibolazo, güey. Ay, no. A verga, güey. Ay, me la verga, güey. Me llevo un pinche carro del lado. Ahí en el cruce, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ah, este sí le pegué a uno. Me pegué a un carrillo de ahí. Que bien putos los vatos Oh pinche carro puto Chocaste con mi basura Una milla para terminar Ah no mames, me quedo en cuarto Ah que pedo, no choques carro, no choques Este wey casi se lo lleva a la vez y me metí por aquí por culpa de pinche mota wey Ah por ahí Me estrellé ahí wey Me estrellé en el pinche tuner yo también wey Ahí también Sí wey Ahora la pelea es entre el mota y el calaca A ver quién llega Se la peló el wey ¿Qué dice? Juegan en for speed por street Ese no lo tenemos ah wey Si wey Si se agarra cura Si pero no lo tienen todos No yo no lo tengo wey Última carrera con el Ford GT Saludos a Very Nice que acaba de llegar Saludos a Very Nice Saludos mucho a Very Nice Desde la autopista 35E ¿Dónde es eso Very Nice? Está bien, lo voy a ir en Texas Pues yo me despido Quedó chido, estuvo chido, estuvo chido Very Good A ver cuándo le dan otra vez wey A ver cuándo le dan otra vez wey Eh A ver qué día otro día le damos wey Ahí nomás digan Orale Ya está el wey Dale pues de nuevo Orale wey Very Good Very Good Hasta el calaca se fue Ya se fue el puto del calaca también Pues no que ya El Demonious Gamer dice que lo tiene ¿Qué cosa? Saludos a la HasDev y el ProStreet No mames, el ProStreet ya no se puede jugar online para empezar No mames No Saludos a toda la banda dice el HasDev y Cámara Mota Ya se fue el Mota Ya se fue Ya falló Ferga Falió Ferga el pedo Yo no más Torquírimas Yo no más Torquírimas Si yo también lo tengo en mi PC ¿Quién dice? 1, 2, 3 José Carlos Sánchez Chingón Podrán saber esta Una carrerita más Camaro Ochi, una carrerita más 2,49 2,83 2,80 2,94 2,73 2,94 2,94 Ese güey no me gustó para nada El rolas jugando solo Ni modo Si estoy solo güey Vamos a agarrar ese güey Otro juego No sé ahorita a ver si Si jugamos otra cosa Pues hacemos otro directo Si no pues ya estoy El spin tires hombre En Dallas, Texas En Dallas, Texas Muy bien Bien ruda La very nice En���из conmigo No hay No Agen č El bastón queremos, el bastón pidémonos Ah, puta patrulla Estos cabrones dan pura puta Ah, hija de su pinche madre Cámara, chiquilín, cámara, cámara Ah, no mames, ¿y dónde vergas? Te ponen pinche ruedas para recordar, güey ¿Para recordar qué? Que te recuerde esta madre Me han desinflado las ruedas Ah, ya voy en cuarto lugar No mames Pues ahí dice, no güey, cuando uno es aquí No, güey Ay, pendejo, le dije yo antes Gracias por jugar la demo Y ching, ay, yo nunca jugué a la demo No me jodan El bastón pidí más El bastón pidí más ¿Por qué estás haciendo directo? ¿Pero se los comió? Con el de... Con el de... Geo for hispaniens, güey Ah, sí Ese pendejo chocó solito A ver, invítame, güey Una más A ver, un... Espérate, espérate, espérate ¿De qué? Ah, hijo de su puta madre El nuevo interceptor ¿De qué? De lo que quieras, papu No, 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 no De lo que quieras No, 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 no Ah, ya te fui, tí? Ya se salió del demasto No, 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 ¿de cuándo? No lo can, el pinche Facebook, no, no No, no, no Ching, no, no El de interceptor No, no, no El técnico personalizado ¡Achuu! ¡No, que policía! ¡Bien cabrón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta carrera! ¡No me asco el juego! ¡No, no! ¡Chingada madre! ¡Parece el maraca! ¡Ya me dejaron en cuarto lugar otra vez! ¡Quedan cuatro! ¡Cuatro kilómetros! ¿Ya llegaste? ¡No, wey! ¡Todavía está allá! ¡Nomás está gritando que ya viene! ¡Otro que se lo carga el payaso, wey! ¡Está robando! ¡No madre! ¡No madre! ¡Si ni siquiera me estrellé! ¡Ya traigo daños críticos! ¡Un putazo se me carga la chingada! ¡No te cargó! ¡No te cargó! ¡Ah no! ¡Yo te atraso! ¡Ya valí madre! ¡Ah no! ¡Ya! ¡Ahora sí valí madre! ¡Puta madre! ¡Me estresaron! ¡Métete a la largota de Bastor! ¡Ola largota no sale en online! ¡Se lo sale de Bastor al Kalaka! ¡Cuál largota dices tú! ¡Dice Juanito! ¡Dice Berenice! ¡Cuál largota dices tú! ¡Dice Berenice! ¿La largota no se juega en online? ¿En Need for Sea? ¡Si wey! ¡Si wey! ¡Si wey! ¡Si wey! ¡Pues ponte la o le sacas! ¡Pues wey aguanta! ¡Pues hace ratito les vimos! Kalaka ¿Por qué no está haciendo...? ¡Ya nos vamos hoy pinche AI! ¡Apúrale AI! ¡Ay ay 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 ay! ¿Que por qué no... ¡Ah valió verga! ¡Continua! ¡No mames! ¡Ahorita les gané! ¡No la largota no sale! ¡La largota no sale! ¡No! A ver no me voy... Me voy online wey ¿Por qué no está haciendo directo al Kalaka? Porque Kalaka dice que no tienen que hacer directo para jugar Exacto No están... No están en un pinche lobby wey No invita wey ¡Ay yo por qué! ¡Cuírate! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No se enoje! Estoy entrando Échale, échale, échale papu échale Me chingaron en esa puta carrera Necesito un carro más perrón También saludos a Lice dice Berenice ¡Invita, invita, invita, invita! ¡Invita, invita, invita, invita! ¡Invita, invita, invita, invita! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! Ya ve, no está en carrera el Devastor Es un milagro que tenga 30 personas viendo ¡Invita, invita, invita, invita! Es que no hay nadie más wey haciendo directo ¡Invita, invita, invita, invita! Lo más que ha llegado han sido 27 wey No, si ya tenía como un año que no hacía directo es el wey También no mames ¡Invita, invita, 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 invita! ¡Ya te invité! ¿Tu vas a ver la partida? ¡Ah bueno! ¡Ah, le hizo el roll! ¡El Ice! ¡No! ¡No, no sé! ¡No wey! ¡Yo aquí estoy! ¡Puta madre! Ya me uní al Kalaka wey, yo no sé El Devastor la hizo wey El Ice ya la tiene... ¡No, no, yo no quiero ser! ¡Ya no es el Ice, no! ¡Ya échale, échale! ¡No, yo no quiero ser! ¡Ya te lo pasaron a ti Kalaka! ¡Exacto! ¡Yo me había agregado al Devastor! ¡Saludos al 1985! ¡Ah, ahí va, ahí va! ¡Cáigale con el Devastor! ¡Cáigale con el Devastor! ¡Acá está el Devastor! ¡O es César wey! ¡Ya, ya, ya la hice yo wey! ¡No mames! ¡Oh, qué chingando! ¡Chingonería de cabrones! ¡Saludos al Jose Flores! ¡Decídense! ¡Te mando saludos a todos! ¡Ya! ¡Cáigale pa' acá wey! ¡Cáigale pa' acá wey! ¡Ya caigale pa' acá! ¡Cáigale pa' acá! ¡Cáigale pa' acá! ¡Muy, voy, voy, voy! ¡Muy, voy, voy! ¡Ahí estoy cabrón! ¡Ah! ¡De nuevo el Juan aquí anda todavía! ¡Ahí está! ¡Ponan el año de 16.5 millas! ¡Sí! ¡Juan, I'm down! ¡Venga! ¡Pinche cadaca! ¡Vámonos! ¡Nivel 20! ¡Ah, no mames! ¡Esas son mamadas! ¡Se metió pinche chetos este wey! ¡No wey! ¡No! ¡He dado cuenta! ¡Nomás que ahorita que el Ronald no cargó porque la tenía yo en el otro disco wey! ¡No mames! ¡Nomames! 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 ¡No llores! ¡Nomames! ¡Yo no más traigo el CCX wey! ¡Sí! ¡No recuerdo haber llegado a 30! ¡Sí! ¡Qué pedo! ¡Darle, darle! ¡Nan,an,an,an! ¡No también! ¡No me traigo este wey! ¡No también! ¡No me traigo este wey! ¡Agarra el mismo! ¡Agarra el mismo! ¡Tiene todos! ¡El C... ¡El C... ¡El C... ¡El C... ¡El X! ¡Kusanagi! ¿Qué? ¡El Kusanagi, hombre! ¡Jejejeje! ¡Ahí no dice Kusanagi wey! ¡Yo sé que no se llama así wey! ¡Pero le digo Kusanagi! ¡Porque me hace miedo! ¡Ay! ¡Papel! ¡Los agarramos diferente calitos! ¡Diferente color! ¡Diferente color wey! ¡Eh! ¡Yo lo agarré moradito! ¡Le dicen Hacker 2099! ¡No! ¡No me dice! ¡Como no se puede rosita! ¡No! ¡No me traigo los pinches! ¡No me traigo las letras en la pantalla wey! ¡Ay! ¡Ahí bien rudo! ¡Ya me estrellé cabrón! ¡Jejeje! ¡No me traigo las letras en la pantalla! ¡De que ese p... ¡Cuando no se ha configurado! Pues quítale, desconectale algo, güey Ay, güey Se pula rudo Ya desconecte un pinche volante, güey, voy a chocar por ya no es pedo Si quieres reiniciarla, güey, no es pedo No, 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 no Ahí se quitaron ¿Quién es este, güey? El Ice Se pula la pandeta, es Ay, no me gustaron, iba a agarrar el Dugati, pero Si eres nivel 20, le deciste chetos, no mames Que no, güey Si no lo has jugado, no seas mamón ¿Quién dice que no? Yo no te he visto que lo hayas jugado, cabrón No, mames, ya tengo más de un año con él ¿Hace cuánto lo compré yo, güey? ¿Yo qué voy a saber? ¿Hace un chingo? Si, tiene como más de un año que lo compró Tiene un poterísimo, güey Ah, pinche de basto culero Ah, ya vi, güey Se deje bien culero a la chingada No, mames Hizo que me estrellara, güey No, mames Hizo que me estrellara, güey No, mames Hizo que me estrellara, güey Me chocaste bien culero No, mames, pero se ven bien chingón a las lápitas Este puto jugador que sabe que está bien viejo, güey Ah, no, mames Chinga, la maña me rebasaron Se ve bien chingón, güey Ya me rebasó la ice ¿Los pinches rayos son, güey? Como si se está muriendo mi tarjeta, güey No, los rayos, güey Jamás no me pude meter, cabrón Métete, doctor Mira el pinche jet que va ahí Ay, que lejos por andar viendo Puta madre, puta madre Pinche jet bien rudo, güey Ay, güey, 14 segundos adelante de Roland 14 segundos adelante del Roland Si Verga, pues el dos panches vienes adelante de mí Otra vez, cabrón, no mames De la misma pinche forma, güey No sé quién me rebasó, güey El ice, creo El ice Ah, rebasó el robo al ice Ay, güey, está codito 15 segundos adelante del ice Ahí lo veo al ice No sé, entonces si se nos afonó el pinche grato de plomachito, güey Sí, güey Ah, se le quedan 6 millas a esta onda Sí, güey Ay, no se parece así, cabrón Che, madre, nomás se mira que están peleando el ice y el calavera por el segundo No, si son el robo al ice y el calavera, güey Puta madre, otra vez Sí, ya, 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 ya vi, ya vi, ya vi Sigan peleando, sigan peleando No, ya valió madre Highlight no se alcanzó a meter, güey Un choque, güey, y me carga el payaso No, pero no intenté meterme, talaca Ah, ya vi que pegaste en la pinche barda, güey No, pero no intenté meterme No me culpaba Ay, güey No es rudo este palo 15 segundos por delante del talaca Ay, pique tráfico, puta mierda Quítate, cabrón Quítate Ay, ya, ya, ya 20 segundos, mamá No me culpaste, pero no llueve ¿Qué te lastes o qué? No Es que me marcó 20 segundos Ay, güey, qué pedo No, güey, qué pedo relámpago 22 segundos 22 segundos, güey Ya sé Está nomás brilloseando mi pantalla Digo, qué pedo Ay, güey No se deja Pinche tráfico culero Una millita para ganar Hay un putero de tráfico aquí en la autopista, güey Ya sé 25 segundos Ay, güey Ni pedo, ni pedo Se quedó la ice Un putazo y valía queso, güey Sí, ya Pinches daños críticos, güey Le voy sacando el fugo a esta madre Uy, que la verga, ya Estoy igual que el Chingue, suma Ya vale y madre Destrozado, güey Bueno, tercero Ya que no choque yo Ay, güey, el calaca es chinga, güey Qué calaca Ay, güey La diferencia del tiempo 16 segundos, güey Puta, destrozado Destrozado el ice, güey Otra vez esta, güey Otra vez esta, güey Estuvo muy cabrón así Esa misma Pero con unos coches más, más suaves Pero no tenemos otro, güey Oh, bueno, sí, 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 sí Va a cambiar la modalidad de coche, güey Sí, sí, simón, simón, simón Ya, güey, ya, chinga Discúlpame Le dicen el hacker 2099 Oh, como maman con eso, güey Que no, güey Le dicen el super cheto 2099 Super cheto Le dicen que es fiel a Sancheta en gym Negativo, pariente ¿Cuál era, güey? Que yo no me acuerdo Esos son chetos, no mames No, güey El otro día que estábamos jugando No, era a ese nivel, cabrón Pero porque no había puesto su cuenta Que te estoy diciendo Que cuando yo tenía mis datos Ajá Los pasé a una carpeta En mi disco secundario Cuando le reinstalé el Windows Cuando le puse otra tarjeta Y no los había dejado Porque no habíamos jugado Y la vez que jugamos Pues estaba igual que hace ratito Pero como ahorita me salí Se los puse y me volví a meter Vámonos Dale, dale El que sea o uno en específico El que sea o uno en específico Pues el Lamborghini Porque no hay otro Pues el que quieran Yo sí tengo, güey Bueno, pues entonces el que quieras, güey Yo no me estoy volando El más rudo El que quieran, pues Me voy a llevar el Lamborghini Mira, el Rolas tiene Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué pedo, Rolas? ¿Por qué tú tienes tantos carritos? Soy nivel seis, güey He jugado muchas carreras Exacto Vámonos, vámonos Con el nivel Te vas desbloqueando los carros, güey Haces nivel jugando en línea O jugando solo, güey Es más fácil jugarlo O jugarlo solo Porque pues te conocen Las pinches carreteras Y vas desbloqueando Las patrullas Si juegas en modo patrulla Los carros Si juegas en modo carro Yo también tengo un chingo De patrullitas Vamos a ver ¿Qué tal la casca De este puto carro que agarré? Vamos a ver No sé cuál sea, güey ¿Hambro lleno, no? No, no Está muy bien, güey Está muy bien, güey Está muy bien, güey Está con un McLaren, el Rolas ¿Ah, sí? McLaren, por camino de dice No, no, no No, no, por camino de Rolas Oye, quítate, güey Ay, cabrón, se derrapa bien cabronsísimo, güey Mira aquellos cabrones Es el que se le levanta la pinche colita, güey Casi la mayoría se les levanta No, pero ese que es ese, sí, sí Ahora, que chingón, ¿cómo no vas? Que están siguiendo, cabrón Vamos a ver como si Con las piedras y las conmigo Oh, qué putazo me vi Yo solito ahí No, 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 no Nada más vi que uno te lo voló Ya rato veo lo pego Esta no es la carrera, o sí? Sí, es esta No, qué puto idea, güey A ver, ¿qué es? Se la perdió el perro, güey Nada más, qué bueno que no está haciendo directo, güey Porque diría, no mames, pichita Hay tres perritos chocones Está manejando como el machete, güey En las de GTA Oye, ¿y Jordan? ¿El machete no tiene este color, verdad? No No Qué puto Ay, güey Va padre, yo escuché los cabrones Empezó la piche tormenta, ¿no? Sí Mira Como relampague la piche Viene detrás de mí, bien aferrado ¿A cómo corre tu piche carro, güey? No, 3.17, güey 3.30 viene Ay ¿Qué carajo no tienes en kilómetros, güey? Sin nitro, sin nitro sube a 2.70 y 2.90 Vamos subiendo, güey 2.90, güey Sin nitro No mames El mío sin nitro sube a 3.35, güey Ya sé Más rápido todavía Uy, chida El rola bien en segundo Bien rudo Va bien todo, güey Uy, güey Uy Uy, cajera Cuando no quiere ir chocando en el tráfico, chocó contra la pared Mami, chinguda Ya me alcanzaste Esta sí la voy a perder No sé qué carro es Yo pensé que era ese El ahí sí se quedó, güey Pero allí Sí, pues esa embarradita que se dio, güey No fue gratis Yo chocé con la puta piedra ¿Eras tú? Sí, güey Yo pensé que el Lice El Lice yo creo que llegó y se estampó conmigo, güey ¿Te remató? Sí, güey No, Lice creo que ya se fue, güey Sí, güey Sí, vengo, cabrón Segundos Miren pisando los talones Rola Ay, güey, que codito me cae, gorda No puedo alcanzar a este güey, güey No puedo alcanzar a este güey, eh ¿Y eso que estoy a correr en chingo, güey? No, 1.60 detrás de mí, no mames No mames, güey No mames, güey Tengo rollo de chonkis Ahí viene el rollo sin chiche Se me cabe el nitro y no me va el cabello Ay, güey, ya me arreba Ya me dejó No mames Ay, güey, choca, cabrón, choca No, si corre, cabrón, este puto carro, güey Choca, pinche rollo, choca, 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 choca No, choques tú, cabrón No mames, ¿me dejó? ¿Me dejó? Sí, se está alejando Mira, no los miro Viene chocando, está el puto tráfico devastando mames No, güey, nomás los paso por un lado, cerquita Para que me den nitro Se escaman y se quedan parados, güey Déjate que se escamen y se queden parados, güey Están embarrados en toda la pinche carretera Nomás los estoy escamando No, 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 es el devastador, güey Yo aquí los veo todos embarrados en el piso, güey Sí, güey, yo también Llegamos a la copita, papo Vamos a ver La brilla es 36, 338, 339, 340 241, 341, y ahí se quedó, güey, en rojo 216, rojo y... Ay, pero... Pinche rolas, chocó, qué pedo No, güey Ya chocé yo, güey, hijos Es una... Es una milla ¡Chingas a tu madre! Es una velocidad superior a mí, güey Sí, ya me chingó 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 Ah, pinche tra... Oh, otra vez, no mames Es que puede... Sí, ya vale madre Ya me rebasó el calaca Se luce al... Se luce al... De Graxter 100 Dice que desde Sinaloa Nos está guachando Ay, güey ¿Qué pedo con el rolas? ¿Por qué estoy atrás? ¿A dónde? ¿Atrás, güey? ¿Estoy atrás parado? ¿Atrás? Sí No sé, güey Te quedas como si estuvieras Estorbando, güey A los que van llegando Oh, lo que pasa es que Llegando y me derrape, güey Oh Yo creo que se fue para adelante El pinche carro, güey No, pues no la casco, papu 20 segundos después del rolas, llegué Exactos, 20 segundos A ver, otra vez, otra vez, otra vez Ahora sí voy a agarrar un carro Pero el que yo quiera, güey Super Sport Continental Vente Exotic Series Espérate, güey Que estoy... Subí de nivel, güey Ya, 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 ya Apriétale, cabrón No, no se puede, güey No, 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 no ¿Se puede? No, 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 no No, güey Saludos desde Catemaco, la ciudad de Light Saludos, saludos, compa Ahora sí Saludos, Rolas Desde Colombia En Sovian Oh, qué onda, parce Saludos, saludos ¿Qué pasa, parcero? El que juega con el parcero al vagio Cámara, ya estoy, güey ¿Cómo así? ¿Nivel Max? No, otra, otra, güey Otra, pero igual larga Ay, 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 ahí Ahí te estás devastando Otra, güey Esa de Sun Sun Supercarros Sol, arena y Supercoch Sun 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 ¿Dónde está esa? Ahí está, güey Está puesta Así que, pues, es la que acabamos de hacer No No, la otra era Cam Com Del Storm Algo así Ajá Ah, pues, vámonos Cam de Storm ¿Cómo así, Sovian? Usted es de allá Ajá 329 Secreto Continental Por cielo, güey Ah, vamos a agarrar el mismo Légalo, LP Azulito 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 Azulito, ¿qué? Continental Un MP Saludos desde Apóstoles ¿Dónde es eso? Allá en los Fray Papilla Y todas sus madres Allá con los Los lamas De los lamas De los huevos Si sea Ajá Haz de por allá, güey Ajá Ah, no Pinche carlaca Se pasó de verga, güey Sí, güey Trae el punto sonda ¿No lo traen ustedes también? Ah, no seas mamón, güey Si nosotros no lo tenemos Ah, no sabía yo No seas mamón Tú sabes que esa muerte Lo dan con el belgo Como quiera corren un chingo Mira no mames, güey Calaca nomás me rebasa De ahí con Cabrón, la madre Pero no mames, rebasa mi Rebasa mi pinche este ¡Puta madre! Tu capacidad Toma A ver esos CTS Que bajan, güey ¿Fueron chingo, güey? Pues sí, güey Mira, va a 100, 165, 165, 165, 165, 20 Sin litros, güey 120 corrode sin litros La verdad que te da su vida Sí Pero es que no hay nada más Hay pinche ICE 3.40 Muy tarde ICE No, se encarrera rápido Pero por lo mismo 3.40 Con nitro ya Máximo velocidad Si normal va a 2.60 2.70 Tiene un manejo bien culero Pues lo mismo de que está muy rápido Parece de Fórmula 1 Se mueve mucho No manes ¿Cómo que choqué ahí? Pinche piedra Jórale Deja a las otras Puto ICE Ah, todo por irlo viendo Me estampe igual que ese güey Este güey ni habla Habla ICE No puedo Se queda pasmado Si habla se desconcentra En barro Es como el mejor Tiene el pinche jefe Ese pinche juego del Mechanic Truck Simulator Está chingón Voy a ver si está en descuento en el Steam Verde y me lo agarro Puede ser que sí Puede ser que sí Jajajaja Jajajaja Y nos vemos A la verga, me metí a la tierra ¿Tú eres el mismo, Rolando? No es el mismo, no mames, ¿cómo va a ser el mismo? El tuyo parece de la Fórmula 1 Es un sonda el que trae el calaca Una milla para perder, sí Mames cabrón, no vi que ya era la meta Dejé a atravesarme el puto Rolas Hijo de su Cuando vi que era una milla le pisé Dice el Zobian Hace un tiempo he escuchado Del tal Steam Verde ¿Alguien me puede explicar sobre el tema? Pirata, wey Pirata Pirata, gratis Argentina El Fixal Díaz nos está viendo desde Argentina Escuché el tema del Steam Verde, no mames, si esa madre lo inventó el calaca No, por ahí yo oí otro wey que dice que el Steam Verde Saludos desde Apóstoles No, porque a todos le dicen que el este verde Por esa mamá del Mario Desde Argentina, boludo Del Mario y el Luigi Pues lo más pinche chafita es el Luigi Por eso le dicen el verde, wey Sí Pues entonces, pues dije yo Steam Verde Pues aviéntete otra Pero que no sea de noche, wey Sí, de noche, wey Bueno, esa, esa, esa Para que pierda el Steam Verde Slideshow ¿Cómo así, parcero? ¿Cómo así? Que no sabía usted del Steam Verde Dejame con otros carros Porque esos están muy rudos, ¿no? No, parcero Usted tiene que ponerse al día Pues esa madre de Steam Verde Sí conviene, ¿no? Pero hay que, que le tienes que hacer A la computadora Ponerle que, wey Nada 315, 302, 313 A ver, a ver, ¿con cuál me voy? 307, 325 Me voy a llevar El pinche Porsche Chingue su madre Vamos a llamarnos el Porsche O el Viper Porsche o Viper Porsche o Viper Viper, Viper, Porsche, Porsche, Porsche Porsche, 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 Porsche A ver ese pinche Porsche A ver qué pedo Spider-Man Habían pedido que agarra un Porsche Ahorita voy a hacer el directo de Pepsi-Man, compas ¿Pepsiman? ¿Pepsiman? Ah, huevo ¿Vas a hacer directo de Pepsi-Man? ¿En Play 1? Ah, huevo En Play 1, papu Es bien rudo En mi emulador de Play 1 Aquí sigue el chiquilín Aquí sigue el chiquilín Ya, si no, esta madre ya se iba a acabar Ya tenemos como 3 horas jugando, creo Ya se me duele la puta puñetera Lo bueno de este juego es que no hay un rango de diferencia muy amplia entre carros Que carros es eso? ah verga el AI se paso joder que es eso? una clarencia yo efectivamente soy por un chido ahora la calaca a ese pinche le vas cortes ok ah todo este atajo no valio verga aguantate los carnitos caupo donde es? donde es? no este porche no valio verga ah hijo de su pinche madre me dejaron su basura ahi cabrones jejeje yo que choque para ahi casi choco otra vez no mames el calaca estoy tirando todos los postes vamos papu vamos papu vamos papu ahora es muy tarde wey me quedé me quedé ella tambien un pequeño pedito el el tráfico no pude con el derrape aqui ni pedo ahorita me aviento el otro perron ahorita me aviento un pasito perron viene el AI se atras de mi traigo el primer coche wey no mames bueno la calaca se embarrotan si me vienes empotando wey jejeje ahi por que esta maestra la tengo que agarrar bien verga madre otra vez me la agarre chido creo que trae una llanta punchada wey no se por que viene chispiendo esta ay una пойmoquepa en la meta wey y el de Bastor me ganó el puto rola se agarró bien la curva chingada madre tuvo que chocarle vale hasta la vez nos va a pasar finalicé en segundo que mamadas no le di al pinche de Bastor no si me dices pero me empujaste todavía a montar según ya nos íbamos y es pinche calaca que otra 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 una más la última otro coche desbloqueado Alfa Romeo que le di wey no te hagas el argentino que queda mal mongólico esa que sigue esa que sigue está bien está bien queda más mongólico no hay pedo el Juan da un saludo saludo no tengo la culpa cabrón que hablen así estaba perrona el drift Simón se ve chida esa madre a ver este wey 315 me voy a ir con el Ford Mustang 313 ahora que si no te gusta pues ponle 307 321 me voy a ir con el Mustang nomás de mamón ya se ve ¿qué te gusta todo ahí? ¿qué chingó? pizza 10 que chingó es el marrano dice el Raúl si wey ¿qué haces el business compa? patelate ponle ahí después ¿qué? después digan así ya 5 estaría 5 estaría chida para las otras cámaras chale ser repeneo para leer lo que pasa es que no veo bien quien agarró el Mustang Ramón pinche no las cosas ahorita voy a ver la pinche película de la chingada nada de puro coraje pero mire ese pinche HDR no mames es mejor el HDR que la película jajaja ay pinche de eso se derrubó al aire se derrubó ahí güey y si entre puro medio mira como derrapa en la película derrapa así güey ay si párale ya me rebufo guau guau quítate pinche Ice cabrón el rolas me dejó no manches el pinche Mustang corre si corre güey como va a correr el pinche Mustang más que el Lamborghini como va a poder a la verga güey no mames de basta avísame güey el ice corte camino no hasta de la verga ese pinche corte de camino güey no güey unos no sirven güey no lo siguen chocando no chocé güey mira como que chocaste no güey embarraste en la pared no tampoco ay güey entonces negativo si me ay ahora si se choqué pa donde es ahí pa donde es ahí derecho derecho orale orale puto de basta este güey es bien cerdo güey yo si como que no llegamos a jugar el Gran Turismo no te hubieran enseñado no mames ahí van bien lento los pinches carros güey hasta me da hueva ah no si pues su modo de juego está muy culero de ese pinche juego eh muy realista güey el Gran Turismo ahí si era un marrano experto nunca me llamó la atención no mames esta roña correa 250 güey máximo está bien güey ah cual bien güey bueno es que esta es una línea más abajo eh falta media carrera todavía ya estoy aprendiendo las pinches carreras güey no mames yo casi no juego esto ah ya esos pinches de ajos que me aviento en la película cabrón se alcanza a todas a las como que el mustang puede mas que la hay no mames son los pinches embarradosos que se da verdad imagínate los pinches mientos en su cara wey que chico mermelada pero no No, 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 no le calcule, aguanta que, aguanta que haya empanadas de Nutella que hizo mi mamá, 5.46 adelante de la Nutella, para que te engañamos, los Ferreros Rocher los has probado, es Nutella wey, saben igual, no, 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 no ¿Quién se sabe que viene atrás de mí? El Ice Ya no, ya me llevas el pinche rola Ah, por qué no ¿El Ice por eso digo? No, no, bueno Una milla para ganar, los huevos Ah, me ganó el pinche rolazo No me gustan mucho el pinche, me gustan, eh Se ve chingón, pero como te siento que es muy lento, a ver Chingo de tu madre Esos sí se ven todos los derrapes, papu Sí, 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 se rifan, ves, pero... ¡Hora, hijo de la verga! Ya todavía está cansado de meter un putazo a la meta, güey A ver por cuánto me ganó un... No mames, casi choco con el de Bastor, güey Mira Jejeje, ya sé cómo va a estar el carro ahí 5-42-84-5 Ahí por ahí atorado Te derrapas, güey, al llegar, güey Derrapas y metes la reversa para que se aviente No, solito, güey, solito avanza Te derrapas a que quede volteado, güey Por eso, pues, o sea, me derrapo y meto la reversa para que se enderece y quede... Sí, del lado contrario Pues ahí quedó, güey Ahí sí Pues ya ha picado otra, güey, ya la última ¡Ja, ja, ja, ja! Pichu moto, güey A ver ese mod, pregunta No está haciendo su chamba, eh No está haciendo su trabajo aquí en el moderador Ese de insultando y de la chingada Órale, pinche giro, dale piso, güey No, aquí no, pues tampoco El vato se queja, güey, pues nomás, güey Tienes de aguantar el baño, güey Entonces no está llorando, güey Yo no estoy llorando, güey Ahí se ganan su billetote, limpiando casas ¿Ve ahí? O en housekeeping Más si trabajas en el otro lado, haciendo eso Vamos a aventarnos una pinche... Una de polis, ya, güey Ah, ya puse una, güey Está bien, hombre No mames, pues como si hubiera... como si hubiera mucho, güey Como si hubiera mucho para escoger Vamos con el Lamborghini ¿Tampoco es por ahí, Gabo? Pues ya Chica, si no eres el pendejo No hablamos como vos Anda bien ruda la Berenice No mames, pasan de un chinga madre Ponen un chinga madre grande ¿Antenas? No, de... ¿Cómo se llama? De mensajes así, de putazo en el... en el de Rolas Oh Oh De repente... Ahora sí ya va a ser la última, ya va a ser la última Ya, ya, ya estoy Vámonos Yo creo que todos agarraron Lamborghini, ¿no? No, el Ice trae un Viper El pinche... ¿Ese pinche de Bastor es un cerdo, cabrón? ¡Ah, este cabrón! Y me arregó el pelo Ahora sí que le quito el lugar al... al calaca Pues sí... Es que aquí no están muy chingando los choques O sea, por eso no me llama mucho la atención, güey Sí, pues... Vámonos al Burnau Ah, nomás hay tí, güey A ver si lo sacas y se estrella un perrón ¡Ah, pendejos! El choque No, aquí lo que te hace el golpe es que te detiene, güey Sí, güey Sí, pero no, no es un pinche golpe que tú le dices Ay, 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 qué pinche putas, güey Te sacó de la carretera, por favor, ¿no? En el pinche JTA O en el Burnau O en el Burnau Bueno, en el Burnau, sí, ahí sales volando en pedazos Me dio un besito el de Basto No, 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 no Vámonos al Burnau Vámonos al Burnau Fiesta al fondo. No mames, me arrebaso el rodón. Qué pedo. Qué curvita, perdóname, me arrebaso. Pero despacito, perrón. ¡Arácate! Y porque se vienen peleando a los alcanzos, cabrón. Ya me dejó, güey. ¿Para dónde es ahí? Derecho. Ay, su puta madre, güey. Este viene un tío de tráfico. Ay, hijo de mi pinche madre. No mames. Si lo ves, ya es muy tarde para mover el pinche dirección, güey. Ay, su puta madre. El dirección. El dirección. No mames. El pedo es que si le das el volantazo, pues se mueve muy cabrón, güey. Te hace chocar hasta... Bueno, pues mueves el joystick, cabrón. Para la casa, para la casa. Para la casa. La nación. Y dale como quiera. 1.6 para ganar. Vamos a chocar con el tráfico para dejar una basura. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pendeja madre! ¡Pero sí, bu! ¡Quítese basura! Ya no ganó el rola, güey. Chocó el, güey. A ver, quítese. Minche rola, güey. ¡Choca, güey! ¡Choca, güey! ¡Se la repelaron! ¡Otra vez! ¡Chocó el rola, güey! ¡Chocó el rola, güey! ¡Choc, choc, choc! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pedo, pincha? ¿No quieres que te quitemos tu lugar de cuarto o qué? El güey Valen llegó tarde, exacto. Como quería estar rompiendo récords de los 10 espectadores. ¡Simón! ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta y dos! ¡Primera vez! ¡Primera vez qué! ¡Oshini! ¡Ay, güey! La secre, la secre es el, el giro, creo. Treinta y nueve espectadores, cuarenta likes. ¡Very good! Sí, cuarenta y dos espectadores. No mames, cuarenta y cinco, cuarenta y siete. Sí, ya subió. Eh, ya bajó. Ya el bid light. Ya subió, ya bajó. Ya subió, ya bajó. Ya subió, ya bajó. Ya son treinta y cuatro, güey. Sí, sí. Sí, treinta y nueve, güey. Bueno, como sea, esto ya se acabó. Y el otro pinche... Otro pinche carro. Ya se acabó de decir. Andes bien rudo. Ah, pues yo tengo que entrenar, compas, acá. En carrera Jiki. Está muy rudo esto. La neta. Llego al final. No good, no good, no good, no good, no good. Bueno, se acabó este pedo. Pues ya estuvo. Muchas pinches gracias por estar apoyando. Ahí si hacemos algo ahorita. De nuevo le damos chingue su madre. Ya ven, pinche machete le tocó dormir. Otra ya, no, ya estuvo, ya me duele mi pinche mano. A mí también. Muchas gracias. Saludos Rolas, también saludos al Calaca, al de Bastria Life. Saludos. Saludos Veres, saludos. ¿El Calaca va a ser directo o quién sabe? No, güey, no mames, ya me estoy durmiendo. Ah, dice que se vayan a la verga, dice. Son 12.20 apenas. A la luna me duermo. Un dislike del pendejo que andaba insultando. Seguramente. No, no, yo creo que es del Pakowski. Bueno camaradas, ya estuvo. Chido por, chido por guacharnos y ahí hasta la próxima. ¡Mamá! ¡Mamá! T cite incómotion.